El dictado son, creo que seis compases, ¿sale? Porque estoy triste, porque me mataron a la mitad de los vengadores. Nada más, por eso son seis compases. Y... Sí, estoy muy triste, así que por eso son seis compases. Bueno, ahora que se me pasa la tristeza de aquí a que empiece el dictado, pueden ser cuatro. ¿Alguien es fan de Red Skull? ¿De cráneo rojo? Si alguien es fan, hace cuatro compases nada más. Solo porque sale como guardián de la gema del alma, solo por eso. Lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. ¡Exacto! Casi matan al Tony, güey. ¡Ya basta, Freezer! Sí, sale Doomsday también ahí. Y matan al Spidey. Sí, sigue hablando idiota. Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel. No, sí, matan al Spidey. El primero que muere es Lucky, bien feo. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Bueno, ya. Vamos al examen. Y en la siguiente viene Capitán Marvel, güey. ¿De dónde salen estos rufianes? Bueno.